y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo, es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Embassy Suites by Hilton Aruba Resort. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity, si les parece comenzamos. Bienvenidos a este podcast a un nuevo episodio de Elijo Ser Feliz sobre la montaña rusa de emociones que es la vida y primero que todo, gracias. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube si no lo han hecho, ya saben que lo pueden hacer y también pueden activar esa campanita que les va a decir inmediatamente cuando salga un nuevo episodio. Gracias también a todos los que me escuchan a través de las distintas plataformas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y no solamente me marcan como favorito, sino que también le dan a las estrellitas y nos hacen comentarios, esos comentarios que no saben cómo nos ayudan a crecer. Me gusta leerlos, me gusta escucharlos, así que muchísimas gracias y sobre todo por la compañía. Y hoy tenemos un episodio que va a tratar un poco, Dios mío, del éxito, que ¿saben qué? Es lo que mejor esconde los fracasos. Vamos a hablar de la abundancia, vamos a hablar de cómo desarrollar realmente, perdón, tu máximo potencial. ¿Es posible? ¿Cómo se desbloquea uno para lograr este tipo de cosas? ¿Cómo podemos lograr fluir para no sufrir? ¿Cómo se hace eso? Pues ¿saben qué? Hoy lo voy a hablar con un experto en esa materia, un experto de la vida, alguien que ha ayudado a muchísimas personas. Y hoy está aquí para conversar conmigo y darnos herramientas que nos pueden ayudar a cada vez estar mejor. Se trata de mi querido amigo Ismael Cala. Ismael, yo te tengo que dar un abrazo. Pero lindo abrazo. Bueno, otro abrazo, déjenme decirles. Claro. Porque cuando llegó lo abracé y así probando soltarlo. Y yo te dije, tengo que liberar todas mis manos para dar este abrazo. Ay, sí, también. Muchísimas gracias por liberar tu agenda, un espacio de tu agenda para estar aquí con nosotros. Era una promesa porque ya habíamos hablado de estar en tu podcast y tenía muchas ganas de hacerlo. Veo los episodios que publicas. Me encantan las conversaciones. Y yo dije, bueno, ¿cuándo? Pues llegó el momento. Aquí estamos. Llegó el momento. Aquí estamos. Tú tienes tanto que compartir algo que has hecho a lo largo de tu vida y, pues, por supuesto, en años recientes mucho más. Pero hay algo que comentaba en la introducción a este episodio y que se nos hace muy difícil en general en el día a día a casi todas las personas. Y es fluir para no sufrir. El título de uno de tus libros. ¿Cómo se hace eso, Ismael? Entendiéndonos como procesos. Entendiendo que, además, la única manera en que nosotros realmente evolucionamos es subir de niveles, María Alejandra. Mira, el primer nivel de un ser humano es ser un esclavo cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cerebro te juega una mala pasada porque tiene un archivo, tiene un condicionamiento temprano de la infancia. El niño hace lo que ve, no lo que le dicen que haga, sino lo que ve y observa de sus adultos y va creándose un modelo de vida. Entonces, ese es nuestro modelo primario. Y se hizo cuando nosotros no teníamos discernimiento ni conciencia propia, sino que éramos esponjitas. Todo lo grabábamos y lo asumíamos como verdad. Entonces, ese es el primer nivel. Todos alguna vez hemos sentido de que nos gana el programa de lo heredado, de los condicionamientos tempranos de la infancia. Luego, para fluir, tú tienes que decir, no, yo no soy ese programa, pero lo tengo que amar porque si no lo amo, lo resiento, lo resisto y no fluyo. Me estanco, ¿ves? No quiero ser ese programa como fluyo y lo cambio. Segundo nivel, pasamos de grado a ser un emprendedor o emprendedora mental. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tú empiezas a reconocer que si es cierto, tienes un subconsciente ahí, un almacén de archivos que determinan muchas de las decisiones que a un nivel ni siquiera mente analítico tú estás tomando, sino porque es como que es inconsciente. Te jala el programa anterior. El emprendedor mental dice, ¿cómo nutro mi mente? ¿Cómo creo una actitud mental diferente? ¿Cómo cambio mi personalidad? Porque no es una piedra roseta que está escrita, ya hay como un jeroglífico eterno. Y trabajas tu intelecto, que es tu sistema de creencias, tus valores, todo eso es modificable. Pero no te puedes quedar ahí para fluir del todo. Porque si te quedas en el intelecto, quien sigue dominando tu vida es el ego, desde el mundo de la lógica, la comprensión, lo abstracto. Entonces, el tercer nivel, que lamentablemente no nos enseñan esto en las escuelas y en la educación tradicional, es convertirte en un explorador consciente, que es un explorador de nuestra conciencia. La conciencia mayúscula, no la conciencia de lo ético que está correcto o incorrecto, moral y amoral, no. La conciencia de que yo amorosamente me vigilo y me observo y sé de qué naturaleza son mis pensamientos, cuándo están vibrando bien y cuándo no vibran bien. Lo acepto todo porque quiero cambiarlo amorosamente. Cuando tú llegas a ese nivel de conciencia, ya tu ego deja de ser el ego que todo lo gobierna en ti, ruidoso, altanero, y se convierte en un ego que es un instrumento un poco más dócil, amaestrado de ese bien mayor que es tu conciencia. Es decir, todo pasa por la conciencia. Correcto. Es decir, todo, desde el punto uno, desde esa primera etapa. Todo. En que te das cuenta que hay cosas en ti en realidad que no te están permitiendo fluir. Claro. Que no es lo externo nada más lo que influye sobre tu vida y lo que te está haciendo sufrir, sino que comienza por ti. Es que de verdad lo externo, cuando tú elevas tus niveles de conciencia, se convierte en un reflejo o más bien un espejo que proyecta la conciencia que tú estás emanándole al mundo. Entonces, hay un cuadro dentro de mi libro Fluir para no sufrir en el capítulo 10, que es conciencia y elevación. Yo le digo a las personas que ese cuadro me cambió la vida. Se llama Campos Energéticos de la Conciencia Humana. Es el legado de un psiquiatra ya fallecido, David R. Hawkins, que él con kinesiología o test musculares hizo una graduación de los niveles de conciencia. Desde la vergüenza, siendo el más bajo, la culpa, el temor, el anhelo, el odio, el orgullo. Y luego hasta el poder personal, que son los más positivos, que empieza con la neutralidad. ¿Ves? Tú y yo tenemos que ser neutrales. Objetivos. Objetivos. Tengo una mente, pero no soy mi mente. Por lo tanto, todo lo que pase por el espacio de mi mente no identifica el ser que soy. Mi mente puede estar mal hoy y yo seguir siendo una buena persona. Pero quien se identifica con su mente está jodida, jodido. Porque el día que su mente no esté bien, ya piensa que... Va a estar mal todo. Exactamente. Claro, su vida entera. Exacto. Y eso es maravilloso, de verdad que les recomiendo ese instrumento. Importantísimo lo que acabas de decir, porque tienes que tener conciencia de eso. Claro. Que tú no eres tu mente. No. Puedes tener un día malo. Correcto. Pero no necesariamente tu vida entera va a seguir así. Exacto. ¿Y quién obliga a que haya cambios entonces en ese caso? Uno. Uno. Lo acabas de comentar, por ejemplo, con tu libro, que tienes este cuadro, que los invito, por supuesto, a que lo hagan. Fluir para no sufrir, es el título del libro. Es el título del libro. Y está en todo. Uno de los libros, porque tiene varios libros que son muy buenos. Ya pronto sale otro. Este señor de verdad, qué maravilla, qué maravilla, porque nos enseña un montón. Pero ahí está, Fluir para no sufrir es el libro. Prométeme que cuando salga el otro me vuelves a invitar, por favor. Pero, por supuesto, para promover ese libro, que ya después nos va a decir de qué se va a tratar ese libro, que seguramente va a ayudar a un gentío. Pero fíjate una cosa, está tu libro y así como mucha más información, y yo hablo siempre, lo hablo en mi conferencia, que hay tres tipos de personas. Está el que aprende por información, el que dice, es verdad, déjame, escucho, concientizo, comienzo a buscar información que me pueda ayudar, herramientas que me puedan ayudar para estar mejor. Está el segundo tipo de persona que aprende por lección, lamentablemente por los golpes de la vida, por los cambios. Y llega un momento donde dices, ¿cómo me pasó a mí? Dije, ya va, ¿será que yo tengo que cambiar algo? ¿Puedo ser mejor de lo que soy ahora o lo que he sido hasta ahora? Y comencé ese proceso para trabajar en mí. Pero está un tercer grupo, Ismael, que es el que no aprende. Ni por información, ni por los golpes de la vida que se la pasa. Es que la vida, ¿por qué Dios me castiga y me golpe y golpe y de verdad? Y yo no doy, no puedo seguir adelante. ¿Y por qué a mí, por qué a mí? ¿Qué hacemos con ese tipo de persona? ¿Cómo esa persona se puede dar cuenta que está en ella cambiar? Yo pienso que a veces uno solo no se puede dar cuenta. Por eso toda persona de éxito tiene un mentor o un coach o ambos a la vez. ¿Ves? Porque todos tenemos puntos ciegos. Puntos que se nos han hecho tan cotidianos que se vuelven invisibles ante el espejo de nuestra conciencia. Por ejemplo, yo he tenido personas a mi lado que son los que me han hecho ver que yo tengo que ser más flexible. De hecho, todo lo que hemos montado del modelo del líder bambú surgió porque cuando yo empezaba Cal Enterprises con Bruno, Bruno me decía, oye, fluye, sé más flexible como el bambú. Veo que estás cerrado a las ideas. Título de otro libro, por cierto. Claro. Por eso digo, ¿viste? Pero tiene sentido, fluye. Fluye. Que te ríe como un bambú, ¿verdad? Necesité que alguien... Perdón, necesitas la flexibilidad. Necesité que alguien me contrastara lo que yo no era capaz de ver. Entonces, a esas personas yo les digo, inviertan en el tema de mentoría y coaching porque muchas veces uno solito no es capaz de descubrir sus propios atajos porque ya están tan identificados con quién crees ser tú que te parecen que son inamovibles y que son partes que ya tú no puedes sacar de tu personalidad. Pero ahí es importantísimo que esa persona a quien le estás diciendo, por ejemplo, como Bruno cuando te dijo a ti, tú lograste hacer algo que no todo el mundo tiene. Y por cierto, es el título de otro de sus libros, El Poder de Escuchar. Sí. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y por ese tema viene el nuevo libro. Ajá, bueno, maravilloso. Pero no es que es verdad y por eso está el dicho de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así es. Porque puede que las personas te digan algo, pero si tú estás cerrado... Sí. Ahora, yo creo que allí entonces entraría perfectamente una frase que es decirle a esta persona, o ni siquiera una frase, es ir un poco más allá y decirle, a ver, sientes que estás estancado, sientes que no fluye tu vida, sientes que la vida te golpea y te golpea, ¿por qué no lo intentas? Exacto, exacto. Y ahí es donde viene dar ese tipo de mensajes desde el amor. Y tú lo has hecho muy bien, Ismael, a lo largo de tus años, a lo largo, sobre todo más reciente. Has cambiado un montón tu vida desde un principio. ¿En qué momento comienza esa transformación en Ismael? ¿Cuándo te das cuenta? Se dice, va, yo tengo que comenzar a trabajar en mí. Mira, la verdad que yo tuve que hacerlo por desesperación desde aproximadamente los 14, 15 años. Porque a mí me tocó, como conté por primera vez, que era un secreto que yo no contaba, por la vergüenza que mi familia me inoculó de no hablar del tema de esquizofrenia de mi padre, de enfermedades mentales, del suicidio del abuelito, suicidio que yo tenía 13 años de mi tía. Todo eso era un secretismo en mi familia, porque vivían, o viven algunos todavía, en un estado profundo de vergüenza. Creen que hay humillación en esa historia familiar. Y la humillación crea eliminación, te autoaislas. Y cuando te autoaislas tienes dos opciones. Mueres lentamente por enfermedad autodegenerativa. Y solo. Y solo. O te suicidas. Porque la experiencia de la eliminación, cuando uno siente vergüenza y humillación, es esa. Entonces es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Yo a los 14, 15 años, que me toca ir a un hospital psiquiátrico y ver a mi padre salir del cuarto donde le dieron electroshocks, yo me quedé y digo, pero Dios mío, yo que soy un adolescente que no sé ni para dónde va el rumbo de mi vida. Que tenía ya muchos temas de autoestima frágil. Yo tenía delirios de persecución. Yo oía dos personas hablando, pensaba que estaban hablando mal de mí. Tenía pesadillas. Me levantaba con sobresalto. Mi madre me había llevado al psiquiatra. Tenía tratamiento con un antidepresivo. Dios. Imagínate, 14 años. Que por cierto, que por cierto, hoy es la edad promedio de la depresión en el mundo. Es terrible. Los 14 años y medio. Ha reducido justamente, ha bajado, exacto, mejor dicho, perdón. Ha aumentado la depresión y la ansiedad y ha bajado el rango de edades. De edades. 14 años como promedio. Entonces, ese primer momento a mis 14, 15 años fue decisivo porque fue decretar, Dios, ayúdame, sálvame. Yo no puedo ver el espejo de mi papá sufriendo, en este caso inconsciente, en esos minutos después del electroshock. Yo le hablaba y no me respondía, pero sí salían lágrimas de sus ojos. Y yo tuve que decir por desesperación, yo no puedo crecer y parecerme a él. Fíjate lo que un hijo menos puede imaginar decretar. Claro, porque normalmente quieres ser como tu padre, como tu madre. De hecho, yo quería honrar a mi padre y estudiar ingeniería química. Porque mi papá fue, antes de inhabilitarse con la esquizofrenia, un brillante ingeniero químico azucarero. Y yo iba a los centrales azucareros con él y todo. Y yo hasta casi estudio química para honrar a mi padre. Luego me di cuenta, no, lo estás haciendo en una falsa lealtad de honrar a tu padre. Y no es tu vocación, tu vocación es comunicar. Y ahí, gracias a Dios, tuve, con solo 16 años, la valentía de decir, estudio historia del arte. No química para honrar a mi papá. Me honro yo. Me gusta la química, pero en realidad no es mi primera pasión. Pero tuviste la inteligencia emocional en ese momento de decir, ¿qué quiero hacer yo? Exacto. Por eso te digo, son cosas que yo miro hacia atrás y yo digo, mira, no era tan analfabeto emocional. O sea, sí era analfabeto, que es otro de los libros que escribí, que se llama El Analfabeto Emocional. Y fue por mí, porque yo descubrí que por muchos años cultivé el intelecto. Era muy inteligente académicamente, notas máximas en todo. Pero emocionalmente era un fosforito, era inflamable. No tenía control y gerencia sobre mi autogestión emocional. Entonces estaba a merced de las opiniones de otros. ¿Y cómo controlaste eso? ¿Cómo te diste cuenta que eras un inmaduro a nivel emocional? Cuando yo reaccionaba por todo, ¿ves? Uno se da cuenta cuando es fácil que el otro te saque la piedra, te quite la paz. Que tú estés de momento bien y venga cualquiera y te lance un tuit, como nos sucedía a nosotros estando en un medio como CNN, que tú tenías que estar expuesto a recibir mil elogios y cincuenta críticas o agravios ofensivos. Entonces yo me daba cuenta de que yo no tenía control emocional, que cualquiera podría escribir algo que yo podría tomar tan a pecho que me quitara paz. Entonces cuando eso ocurre con frecuencia, usted se da cuenta que usted no es dueño o dueña de sus emociones, que alguien más tiene el control de tu estabilidad, de tu paz. Y es algo que tú estás permitiendo. Correcto. Esa es la peor parte. Es que mira, yo asumo en este momento, Mariale, que yo soy 100% responsable de lo que provoco, co-creo y permito en mi vida. Ya yo no tiro excusas hacia afuera. Todo tiene que llegar y yo soy partícipe. It takes two to tango. Entonces, si discuto con alguien, si hay un conflicto con alguien, yo digo, ¿cuál es mi responsabilidad aquí? ¿Cuál es mi parte aquí? ¿Y qué puedo yo aportar a una posible solución? Exactamente. Porque todo lo estamos co-creando y co-permitiendo. Es cierto que a veces te llegan cosas que tú dices, Dios mío, ¿pero qué hice yo para merecer esto? No, 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 100%. Claro. Sí nos pasa. A todos. A todos nos dicen, ¿pero por qué? ¿Qué es esto? ¿Y por qué me castigas? Pero ojo, en mi caso, cuando eso sucedió, yo empecé con esa parte neutra, objetiva, a decir, ya va un momento. No tiene por qué ser un castigo. No he hecho nada para que sea un castigo. Claro. De la misma manera fue con la culpa, porque eso es parte de lo que sucede, lo que es algo que le pasa mucho al que sobrevive, precisamente la culpa al sobreviviente, así se llama, es cuando muere un ser querido, uno tiende a buscar esa culpa. Correcto. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué pasó esto? ¿He podido hacer las cosas distintas? ¿El por qué, por qué, por qué? Te lleva a muchas cosas. Y cuando uno lo lleva a la parte neutral, objetiva, es cuando te das cuenta, no, no soy culpable. Así es. No fue mi decisión. Pero sí, fíjate que en aquel momento, cuando yo estaba cuestionando todo aquello, después de la muerte de Ismael, sí dije, hay algo que yo puedo cambiar en mí para ser mejor, para hacerme sentir mejor, no solamente a nivel de paz, de tranquilidad, que la necesitaba urgentemente, sino como persona. Y yo creo que tú te diste cuenta en ese momento de las críticas y cómo te afectaba, que podías cambiar algo en ti. Por supuesto. ¿Cómo comenzaste a hacerlo? Lo único que tenía que hacer es amarme verdaderamente. Y para amarme verdaderamente, aceptar cosas que yo amorosamente no aceptaba de mí, porque quería cambiar aparentemente para complacer a otros en validación social. ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé, por ejemplo, yo siempre fui muy conservador a la hora de vestir, a la hora de socialmente acercarme a personas, porque siempre tuve el temor al rechazo, al qué dirán. Hasta que fui creando un amor de autoconocimiento, de amarme tal cual soy, como Dios me hizo, defectos o no defectos, virtudes, todos somos procesos humanos, que dije, me amo tanto a mí que la opinión de los demás ya no determina quién soy, ya no determina mi validación, ya no determina mi umbral de merecimiento. ¿Ves? Y eso fue un cambio maravilloso. Costó años. Costó años. Esto no fue de la noche a la mañana. Yo quisiera que fuera de la noche a la mañana, pero no. No, no es una pastilla mágica que te va a dar eso. No, es un trabajo que tienes que hacer en ese proceso. Despertar de conciencia. Eso es lo que se llama despertar de conciencia, ¿ves? Es dejar de vivir como un autómata, dejar de vivir donde la mente robot está jugando tantas malas pasadas y tú empezar a tomar riendas conscientes, decisiones conscientes y entrenarte. ¿Por qué hay que entrenarse? Porque la educación tradicional, lamentablemente, fue hacia afuera. Sí, señora. Fue hacia afuera. Exactamente. Entonces, tú tienes que buscar tu propio currículum de estudios, que es lo que hacemos con Cal Academy en los talleres. Y tú has venido al CalA Center. Entonces, ¿qué hice yo? Todo lo que a mí me funcionó, que yo tuve que buscar por mi cuenta, en diferentes fuentes, decir, vamos a hacer este currículum. Es el currículum alternativo a la educación tradicional, que nos llenó de conocimientos, nos dejó huérfanos de sabiduría. O sea, pongamos esa sabiduría a disposición de las personas en un solo lugar. Y creamos CalA.Academy, que es la escuela de vida para toda la vida, que es una escuela online, donde tenemos cursos. Mira, tú que tienes todos tus cursos, cuando quieras, es una plataforma para exponer, porque no solo soy yo. Ahí tenemos a John Maxwell, Jack Giroux, ahí está Vilma Núñez. Y cada vez quiero más, más, más expertos, más personas que le hagan bien a la humanidad, porque es multiplicar el tema del crecimiento y la conciencia. Y les voy a decir una cosa. Uno nunca deja de aprender, o al menos yo estoy dispuesta a seguir aprendiendo todo lo que pueda, por lo que me resta de vida. Yo fui al CalA Speaking Academy. Y muchos de los que estaban allá, pensaban. Siendo ya María Alejandra Requena, estrella del prime time de CNN en español. Y muchos pensaban allí cuando, pues con ese grupo maravilloso que me tocó ese fin de semana, decían, pero ¿qué hace ella aquí? Porque, pues bueno, y lo bonito en el parte que yo, a ciertas cosas que sucedían durante esos días de clases, yo aportaba también desde mi experiencia. Por muchos años en televisión, estuve 25 años en televisión. Mucho tiempo, por supuesto, en CNN también. Pero les voy a decir una cosa y te lo comenté en privado. Fue una experiencia increíble. Que me hizo crecer aún más como persona. A nivel profesional también, porque estaba en otra etapa. Estaba comenzando con todo esto para lo de las conferencias. Y era otro mundo. Es otro mundo. Pero me hizo crecer como persona. Estar allí. Me hizo entender, y yo te lo dije, me hizo entender más a mi hija. Cierto. Y los procesos que ha pasado. El proceso, sobre todo, luego de la muerte de su papá, etapas, depresión. Y eso lo logré gracias a que estuve allí. A esa oportunidad y muchísimas gracias. A ti. A que estaba abierta a aprender a escuchar. Y allí es cuando uno concientiza. Yo llegué ese día a la casa y yo recuerdo haberle dado un abrazo a Miranda. Sí. Y estaba con unas amigas y quería ir a hablar con ella, pero no podía. Y yo fui todo el camino pensando, Dios mío, ¿cómo no me había dado cuenta de esto? Lo que tú decías. Alguien que te enseñe el camino y te diga, ojo, mira, esto puede ser. Es que todos los procesos que nosotros hacemos tienen dos objetivos. El objetivo técnico especializado de por qué tú estás invirtiendo en esa capacitación, que en este caso es oratoria, cómo mejor usar tu palabra en público, persuadir. Pero el macro objetivo de todo lo que hacemos es que todo el que vaya salga siendo un ser humano más consciente, un mejor ser humano. Exactamente. Y cuando tú me dijiste eso, yo dije, se cumplió el macro objetivo. Sí, 100%. El micro objetivo es, si vienes a un evento de comunicación, vamos a asegurarnos que tú te vayas con herramientas y que algo ganes y pulgas y entiendas. Claro, comunicando mejor. Exacto. Pero el macro objetivo, que es el que más a mí me importa de todas las experiencias que hacemos, es cómo aportamos a que esta persona se vaya con más conciencia de quién es y se vaya sintiendo que es un mejor ser humano. Entonces, cuando tú me dijiste eso, yo dije, ¡bingo! O sea, de verdad, yo sentí que me quité un peso encima. ¡Qué lindo! Y que como entendí, yo dije, ¡ah, mira, es esto! ¡Qué increíble, de verdad! Y lo que decías también, que es importantísimo, ese amor, que cuando te das cuenta que tiene que ser hacia ti primero, y bueno, en mi caso, por supuesto, hacia mis hijos y con esto que sucedió, pero te hace sentir más segura. Sí. Te hace retomar un poco y caminar con mucho más aplomo, con más orgullo de quién eres, sin pedir tantas disculpas, pero en tu caso, y vuelvo a la transformación que tuviste. A ver, vienes de procesos emocionales muy fuertes, pero fuiste por muchísimos años la figura principal de CNN en español, con tu programa, Cala, a las 9 de la noche, que entrevistaste a figuras, Dios mío, Larry King. Fue mi universidad, mi universidad de vida, yo creo, sin dudas, te digo. 100%, pero era completamente distinto a lo que haces ahora. Completamente distinto. Pero ya en el programa yo empezaba a colar. Yo sé, yo sé que sí. Mucho, mucho de lo que hago ahora, ¿ves? Ya en ese programa, siendo noticias y siendo CNN, nosotros colábamos una vez al mes el poder de dar, que era una edición de Cala dedicada a la filantropía. Fíjate, tan poco espacio que tienen en las cadenas de noticias las personas que dirigen fundaciones, que hacen el bien, que trabajan sin fines de lucro. Y CNN lo permitió. Y yo por eso tengo una gratitud inmensa, porque realmente tuve una libertad de poder mezclar personajes que hacían noticias desde la política, la economía, la ciencia, con pensadores, con líderes espirituales. Yo senté varias veces a Deepak Chopra ahí en esa silla. Sí, exactamente. Traje a John Matzo, el experto en liderazgo. Entonces, fue muy bonito que hubo una apertura, siendo un canal de noticias, a mí me dieron la libertad de poder crear conversaciones. Yo le llamo a esas conversaciones de vanguardia. ¿Cuáles son las conversaciones de vanguardia para mí? Las que no solo repiten los sucesos, sino que te dejan sintiéndote mejor sobre entender qué aportar a raíz de un suceso. Porque si yo hago una conversación sobre un tiroteo, y lo único que yo hablo es de las estadísticas que aumentan todos los días de tiroteos, yo estoy siendo parte del problema. Yo estoy psicotizando las mentes, las mentes de las personas que me están escuchando. Y estás causando una emoción contraria de lo que te gustaría realmente. Miedo. Estoy causando miedo. ¿Ves? Y para mí esa no es una conversación de vanguardia, porque no es parte de la solución. No es parte de decirle a la gente, reflexionemos sobre esto. Usted está del lado que quiere comprar más armas a raíz de que hay más tiroteos. O sea, usted entiende la no violencia, de que las armas nunca terminarán este problema, y es un tema conflictivo por una enmienda constitucional en este país. Pero hay que hacerlo desde el amor, no desde la imposición, pero por lo menos que la gente se quede pensando. Eso para mí es una conversación de vanguardia, porque te quiebra algo para que tú entiendas que algo podría cambiar en tu manera de ver el mundo. Entonces, de verdad que yo esas cosas las extraño, te juro. Esas conversaciones las extraño, las tengo, pero no con la amplificación que nos da un medio masivo de comunicación. Ojo, yo también, yo extraño trabajar en CNN, pero ayer, por cierto, te comentaba antes que me conseguía compañeras de trabajo de CNN, y una de ellas me dice, Mariale, ¿no vas a volver a la televisión? Le dije, ¿sabes qué? Por ahora no. Por ahora no, porque aunque extraño muchas de las cosas que hacía, por ejemplo en CNN, unas entrevistas, esas conversaciones, que yo también he intentado dejarle algo a nuestro público, pero siento que ahora estoy haciendo lo que debo hacer. Claro. Lo que en este punto de mi vida, Dios, el universo, como lo llamen, el destino, pues me puso para tratar de ayudar y ser una influencia positiva en la vida de las personas. Pero además, qué lindo que tú ahora tengas tu propia agenda editorial. Qué lindo que tú ahora puedas priorizar qué le aportas al mundo. Esa independencia es extraordinaria. Esa independencia es maravillosa. Entonces, yo disfruto y estoy abierto a cualquier cosa que llegue, no ya en televisión quizás tradicional, sino más bien en plataformas, ¿ves? Porque las plataformas te dan la flexibilidad que después que te acostumbras a estos estilos de vida, donde tú eres tu jefe, ¿verdad? Y tu líder, es complicado volver a una agenda que te esclavice al día a día en un noticiero en televisión. Por lo menos para mí ya no sería posible, porque yo soy un nómada. No, tú te la pasas viajando y haces tantas cosas y trabajas un montón, pero en tu agenda. Sin embargo, las plataformas te permiten que tú hagas grabaciones, graves temporadas, ¡pum! Lances primera temporada y luego graves segunda. Entonces, bajo ese modelo, a mí sí me gustaría hacer cosas interesantes que retomen a ese Ismael entrevistador. Y bueno, pues ahí está en el campo cuántico. Claro, a ver, ¿cuándo sucede? Un momentito, yo sé, Dios mío, voy a interrumpir este episodio que está increíble, pero les tengo una muy buena recomendación y es Opción Yo. Lo saben, les he dicho anteriormente, mi terapeuta está con Opción Yo y es uno de esos 300 expertos que me han ayudado a fluir para no sufrir. Porque de eso se trata la vida, es que te puedan ayudar, están estas personas que realmente te dan herramientas, que te hacen ver las cosas de otro punto de vista, que te hacen enfocarte realmente y quitar distracciones que no son necesarias y que a veces pensamos que son muy importantes porque nosotros somos los que les estamos dando ese poder. Entonces, te invito a que comiences a trabajar en ti, en mejorar, en sí, en ir en ese camino, en esa meta, que ya sabes, en entender qué es lo que te gusta y qué es lo que no. No, fluye y lo puedes hacer perfectamente con Opción Yo. Aquí tienes el código QR para que lo escanees si me estás viendo a través de YouTube. Allí pueden preguntar todo lo que quieran a través de ese código, les van a ir a llevar a un chat. Y si me estás escuchando, pues sencillamente tienes que darle clic al link que está en la descripción de este episodio para que comiences no solamente a elegir ser feliz, sino a trabajar en ti y a fluir para ser tu mejor versión. Y les tengo que recomendar algo rapidito, de verdad, no me toma mucho tiempo, pero les va a encantar. Imagínense esto, una playa paradisiaca en el Caribe. Puede estar con su pareja, puede estar solo si quiere, porque si quiere dar una escapada. Puede estar en familia, en esas arenas blancas, con agua cristalina, en un lugar donde se van a quedar, que les recomiendo porque lo he hecho. Me he quedado con mi esposo, me he quedado con mis hijos y es increíble. La atención maravillosa, la comida deliciosa y las instalaciones ni hablar. Se van a sentir como en casa, pero con todo el lujo de verdad que se merecen. Y sobre todo porque ustedes seguramente no solo necesitan, sino que se merecen unas vacaciones como tiene que ser. Y lo van a lograr en el Embassy Suites by Hilton Aruba Resort. Escuchen bien, Embassy Suites by Hilton Aruba Resort. Ahí tienen el código QR en pantalla para que lo escaneen. También tiene la descripción de todo. Por supuesto, es el link a donde le tienen que dar clic para que puedan ir a su página web y revisar todo lo que tienen y esos paquetes. Y comiencen a planificar desde ya su próxima vacación. Exactamente. Pero decretado que va a suceder. Eso es que hay que decretar las cosas, hay que manifestar. Y vamos a hablar de manifestar. Y te iba a decir, Mariale, que cuando hablabas de tu experiencia en el Speaking Academy, mira, uno de mis casos de éxito fue Chiquibombo en la Pantera. Chiquibombo, Lisette. Hoy presentadora estelar hace mucho tiempo de dos programas. Y Entertainment, Ojos de Mujer, y Hoy Día en Telemundo. Correcto. Ella vino a hacer el Speaking Academy con nosotros cuando ella no estaba en tele y era un sueño para ella. Y ella fue tan buena estudiante. Y supo entender cómo manejar su personaje con su persona. Que yo me quedé en su discurso final y le dije, tú estás lista. Y créeme que tú vas a ser una mega estrella en los medios masivos de comunicación. Y la fortaleza mental que tiene y emocional es impresionante. Me dice el otro día, me dice, mira, el otro día yo venía al trabajo. Estaba yo invitada ese día en Hoy Día en Telemundo. Me dice, yo venía esta mañana y de verdad es esos días donde uno no está como bien. Y una vez que llegué aquí dije, ok, a mí me pagan para esto. Yo disfruto mi trabajo. Tengo que hacer lo mejor. Y empecé, buenos días. O sea, cómo es ella. Hace mucho que no la veo. La voy a llamar saliendo de aquí. La voy a llamar saliendo de aquí. Hace mucho que no la veo. Guau, qué personalidad tan increíble. No quiere decir que no tenga días malos. Claro que tiene días malos. Todos. Pero ella le pone la mejor actitud y sabe cómo decir, ok, ya va un momentito. Vamos a enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Hablando de, a ver, vamos a hablar de manifestar. Vamos a hablar, que no sé si tenemos suficiente tiempo, pero lo intentaremos. Vamos a hablar del éxito. Por ejemplo, que es lo que mejor esconde los fracasos. Sí, 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 sí. Y los miedos. Y cuánto tiempo puede tener una persona, o cree una persona, que tiene que trabajar para lograr ser exitoso. Me han lanzado muchas cosas, muchos cuetes. Pero ya va, es que entre transformación, que no hemos terminado de ello, quiero llegar a algo que ustedes no saben. A lo mejor sí lo saben, si siguen a Ismael, o si han hecho alguno de Call of Speaking Academy, o alguno de todas las charlas que tiene Ismael. Luego, antes de terminar, pregúntame sobre algo que quiero invitar a toda tu comunidad a que se haga parte. Ok. Que es algo muy poderoso que estamos haciendo, y que yo sé que le va a ayudar a muchas personas. Vale, segurísimo, y más si va a ayudar a muchas personas, te voy a preguntar. Pero, transformación. Hablábamos del amor. ¿Cómo Twitter, por ejemplo, un tuit, o X ahora, te puede afectar, o puede afectar, la salud mental, e incluso el bienestar emocional? Las redes sociales hoy en día, en general, y lo hemos visto, es impresionante la cantidad de haters que sencillamente atacan por atacar, y hacen daño a jóvenes, adultos, no discriminan. Lo vimos con Julia Roberts recientemente, a quien atacaron por una foto publicada con su sobrina bellísima, jugando cartas, y le dijeron de todo. ¿Y por qué? Porque dijeron que se veía espantosa, que qué horrible, estaba envejeciendo, que no sé qué. Y ella dice que ella con 50 años. ¡Wow! Si ella con 50 años se sintió afectada, y sí, le dolió, no quería ni imaginar siquiera cómo podía afectar eso a jovencitos. En tu caso, el cambio que hiciste, CNN, a luego enfocarte en Cala Enterprises, en el Cala Center, en ayudar, ¿hubo críticas? ¿Cómo manejaste eso? Siempre hubo críticas. De hecho, hay una entrevista bien interesante con Jorge Ramos, en Univision, que al principio él no entendía mi decisión de dejar el periodismo y hacer lo que hago ahora. Y en una entrevista, luego me ofreció disculpas. Me dice, entiendo perfectamente y celebro lo que le das al mundo. Pero en esa primera, después de yo haber salido, él me dice, pero es que un periodista no habla de Dios, y tú eres como más un predicador o un motivador. Y yo dije, no, Jorge, que te motive tu abuela. Que te motive tu abuela. Y mira, predicador no me molesta, porque sí predico. Predicar es usar la palabra para evangelizar en algún sentido. Y él no lo entendía. Bueno, yo tampoco entiendo que muchos periodistas sean activistas políticos y tomen partido. Y lo hacen. Y existen. Entonces, hay cosas que uno no entiende y están en el mundo. Ahora, yo te digo algo. Sí hubo muchas críticas, porque la gente no sabía para dónde se desdibujaba Ismael Cala, dejando de ser una etiqueta, que es periodista, porque recuerda que nosotros vivimos por etiquetas. ¿Qué es aquel abogado, abogada? ¿Qué es aquella contadora? ¿Qué es aquel handyman? Y dependiendo de esa etiqueta, eres, estás en un rango allí donde la sociedad... Y yo no soporto las etiquetas. No me gustan. Entonces, claro, y menos la de motivador, porque quien estudia de verdad psicología sabe que la motivación es endógena, intrínseca. Para que tú tengas resultados a largo plazo, nadie te puede estar inflando de humo externamente. Tú puedes inspirarte en alguien. Ahora lo que te voy a decir, inspirar es distinto. Inspirar es distinto, pero motivarme y mantenerme motivado, esa es una responsabilidad que yo no quiero asumir para nadie y tampoco se la tiro en los hombros a nadie más. Es mía. Que la motivación se va. Para ello está la disciplina que tienes que tratar de inspirar. Correcto. Eres tú quien tiene que todos los días, ¿verdad? Como acabas de decir de Chiquibombón, decir me reenamoro de mi misión. Hoy no es mi mejor día, pero me reenamoro. Estoy aquí para servir. Y además me compensa muy bien para esto. Entonces, eso es lo que sucede. Para mí fue críticas que me hicieron dar el paso. Yo recuerdo que cuando un ejecutivo de televisión me dijo que te vas de CNN y creyendo que vas a sobrevivir con tu empresa. Pues te voy a recordar algo, mi querido. Tus libros se venden por estas tres letras. Así, Mariale, con esa arrogancia. Tus conferencias se llenan por estas tres letras. Tu éxito en no sé qué. Y ahí yo le dije, gracias, no me digas más. Sin CNN no seré nada. Gracias por decirme esto, porque es el puntillazo que necesitaba para saber que la decisión que he tomado está validada. Porque si yo permito que hoy tú me inocules el miedo de que yo no soy nadie y que mi talento no cuenta y que en esta fórmula de lo que ha sido Cala al menos hay un 50 y 50 del talento que ha aportado con un equipo, además con un equipazo detrás que se le ha agenciado para producir un programa que es exitoso y que el otro 50% es la ventana, la cadena, lo que han hecho para amplificar y crear una marca. Aquí vamos al 50-50. Porque además, hoy puedo decir ya con toda humildad, luego pusieron cosas que no funcionaron y era la misma ventana y era la misma cadena. Y esto lo estoy diciendo para la gente que se deje intimidar, que tiene miedo de que alguien le diga sin esto no eres nadie. Y usted tiene que tener la humildad y el valor de decir no me estás respetando porque donde está el aporte y el valor que yo traje a la mesa que ha convertido al menos en un 50% en igualdad de partes tu ventana, tu canal en algo que es mega exitoso. Y si no que el tiempo lo demuestre, y si no que el tiempo lo demuestre, cambia fichitas creyendo que el reemplazo es tan fácil. Cámbialas a ver si persisten, subsisten y tienen éxito. Entonces, para mí esa crítica fue decisiva y la tomé de ese ejecutivo de televisión como diciendo Dios, gracias por mandarme a alguien que viene a inocularme el temor, la escasez, la insuficiencia y a intentar quitarme valor. Y me fui con más ganas y me fui con más fuerzas porque, mira, a mí me pasó. Te pasó también. Con el ejecutivo también. Entonces, es lo que uno no puede permitir y obviamente que pasa en la televisión porque es una industria llena de egos donde muchas veces los mayores egos están detrás de cámaras. No en las cámaras. Muchas veces. Ahora, pregunto. Pero pasen todo. Si yo hubiese conocido Monóxida en ese momento y le mando una Monóxida pequeña. Fuck you. Fuck you. Monóxida. Ustedes tienen que conocer a Monóxida. Vamos a poner en contexto esto, por favor, María Alejandra. Por favor, sí, para que ustedes sepan. Mira, en el curso de oratoria yo tengo una mascota que es una mona traída de bali de este tamaño así en madera y como Ismael Cala no puede decir fuck you porque sería humillante, sería, sin embargo, lo necesito para anclar cuando la gente se para y está diciendo fake news sobre sí mismas, falsas verdades. Cuando un estudiante se me levanta y me dice es que tú eres carismático y yo no, yo soy introvertida, yo soy tímida y yo le digo mira Monóxida porque claro, el primer día Monóxida está tapada, cubierta, hago un ritual de presentarla, de decir que es una mona que tiene una sabiduría ancestral y que todo el que tenga dudas de su valor, ella solo tiene, porque ella tiene el dedo aquí puesto, ella solo tiene una frase que decirte y es fuck you, como jódete. Ajá, exacto. No sigas repitiendo cosas que te hacen daño, que te limitan, que te torturan, no sigas repitiéndote cosas crueles sobre ti. Como yo no puedo decir eso, imagínate que yo le diga a alguien fuck you, yo hago el anclaje neurolingüístico el primer día, lo digo, lo repito, lo repito y ya el grupo sabe que cuando alguien se para y dice bueno, es que yo soy tímido, es que yo no, es que me da miedo, tal cosa, todo el grupo, ya yo ni tengo que decirlo, dice Monóxida y ya todo el mundo se ríe porque esa persona sabe que Monóxida le está diciendo fuck you, o sea, deja de autosabotearte, deja de, es el síndrome del impostor, que yo lo he tenido. Yo también. O sea, yo lo tenía. Yo creo que todos, en algún punto de nuestras vidas. Esto, esto hay mucha gente que no lo sabe, pero en noches donde yo me sentaba en CNN con personajes a los que yo consideraba más sabios que yo, más preparados y que me triplicaban la edad, el impostor llegaba a mí y ahí yo tenía que decirme a mí fuck you, usted tiene lo que necesita para hacer preguntas inteligentes, usted tiene lo que necesita para conversar con este ser humano. Usted no se va a intimidar y decía, y este ser humano posiblemente tiene un dolor estomacal y está sentado en un inodoro pasando un malestar de estómago como tú lo harías. Entonces, a mí me ayudó mucho eso porque imagínate, uno entrevistaba premios, premios no, premios no sé qué, el presidente de no sé dónde, gente amaestrada para desacreditar las fuentes y los periodistas. ¿Cuál fue tu entrevista más difícil? Evo Morales, el presidente Evo Morales, esas sin dudas. O sea, hubo otras, Álvaro Uribe, Rafael Correa, la jueza venezolana Luis Ortega, en su momento, que además hizo así, pum, y se desconectó del Zoom. O sea, hubo momentos, pero la más tensa, sin dudas, la más hostil y en la que más yo tuve que respirar. Y en persona, fue esa entrevista, fue en persona, recuerdo. Cara, cara, 5 y 30 de la mañana en el Palacio de Gobierno después que él la había cancelado y yo reclamé públicamente de que por qué no la reprogramaba si me quedaban tres días en el país y la entrevista estaba confirmada hace tres meses, tres semanas, tres días y estábamos ahí con luces y cámaras preparados. Entonces, él lo hizo de muy mala gana y muy a la defensiva, pero al mismo tiempo, para mí fue una gran escuela porque es lo que te digo, mi mente me decía que yo le dijese a ese señor tantos horrores y oprobios y yo no escuché mi mente, yo me enganché a controlar mi respiración para que no se me notara lo agitado que ya me estaba poniendo. Respiraba y al respirar y me serené, pude escuchar cuando dijo, sé cómo te escapaste de Cuba y digo, mi momento. Y le dije, perdón presidente, cuide sus palabras porque uno solo se escapa de donde no puede salir libremente, uno solo se escapa de una prisión. Exactamente. Y él se quedó ahí como que atorado. Claro. ¿Bien? Ok. ¿El comunismo es libertad o es una prisión de la que te tuviste que escapar? Exactamente. Entonces, yo eso es lo que enseño ahora. Uy, qué maravilla, esa agilidad mental. Eso es lo que enseño ahora porque le puse esa serenidad para contestar. Le puse ese recurso, María Alejandra, que creo que te lo dije en el Speaking Academy, sarcasmo sagrado. Y me salió con Rafael Correa también en otra entrevista y fue un wow. Casi me votan ese día porque Cancillería de Ecuador llamó y le dijo a CNN, esta es una falta de respeto y le ha faltado el respeto a Correa. Yo le dije, y las tres veces que me faltó el respeto diciéndome que todo lo que yo le estaba dando como datos de la prensa ecuatoriana era mentira. Mentira. Y que eran cosas que realmente estaban pasando. Exactamente. Y tú sabes lo que yo le hice, ¿no? Él me dijo, ¿de dónde sacaste eso? Y yo, de la prensa, presidente. La prensa miente. Tiene una campaña de descrédito en mi contra. Entonces yo dije, tres veces me lo hizo, ¿eh? Entonces yo dije, bueno, cambiemos de tema, presidente. Usted ha venido a Nueva York, no solo a Naciones Unidas, sino que también dio un discurso en Harvard. Y he leído en la prensa que a pesar de su fuerte acento en inglés, tuvo éxito con el discurso. Él se quedó y tragó. Ajá, ahí está. Wow. También miente la prensa. Yo dejé el silencio. Exacto. Dejé el silencio y le dije, pero recuerde, presidente, la prensa siempre miente. Miente. Seguramente usted tiene acento nativo. Ajá. Y tú sabes por qué, María Alejandra. Qué cosa tan buena. Pero tú sabes por qué? Porque a mí no me interesa si es Trump, si es Biden. Sea quien sea, un ser humano me tiene que tratar a mí como espera ser tratado. Con respeto. Con respeto. Es lo mínimo que se espera. Respeto. Porque en el momento en el que tú, seas quien seas, estés tratándome de una forma medio rara, yo tengo que serenarme para buscar cómo neutralizarte con altura. Eso es sarcasmo sagrado. Con altura. Eso es importantísimo. Con altura. A ver, respeto merecemos absolutamente todos. Traten a los demás con respeto también. Pero eso del sarcasmo sagrado es maravilloso y es una de las cosas que enseña Ismael. Porque el sarcasmo es sagrado cuando tú no lo inicias. Generalmente, el sarcasmo como recurso es malo porque estás burlándote de algo, de alguien. A mí no me gusta el sarcasmo, pero enseño a la gente a usarlo porque cuando... Pero de una manera inteligente. Cuando es tu respuesta a una agresión y simplemente lo que tú haces es usar el sarcasmo para desarmar al agresor con humor, por eso es sagrado, tú no estás enjuiciando a la persona, tú simplemente en una situación de algo que sucedió o dijo, lo desarmas con humor. Porque en este caso además estás utilizando sus palabras. Yo no inventé nada, yo utilicé lo que él me dijo. No, qué maravilla. Yo utilicé lo que él me dijo, ¿ves? Es como un colega nuestro en CNN hace unos años, yo no creo que esto lo he contado nunca públicamente. Yo creo que ese fue mi primer día donde utilicé el sarcasmo sagrado. se levanta esta persona en el newsroom en Atlanta, ¿te acuerdas? Sí, grandísimo. Y además en la época en que estaba lleno de gente y todos los puestos ocupados. Ahora que todo el mundo trabaja en su casa y hay menos personas. Se levanta y grita, Ismael, ¿ya te vas al aeropuerto? Yo viví en Miami y terminaba el turno del noticiero, reemplazaba creo que a Carlos Montero ese día y me iba al aeropuerto a tomar un vuelo para pasar el fin de semana en Miami con mi madre. Entonces, me iba con maquillaje y todo porque se me iba el vuelo. Y él dice delante de todos, ¿ya te vas para el aeropuerto? Claro, te vas hasta con el maquillaje porque tú vuelas en Gay Air. ¿Qué es eso? Ajá. Delante de todo el mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto? Dios mío. Y yo me quedé y dije, ¿sabes que nunca he puesto un dólar en tu aerolínea? Nunca te he comprado un boleto. Todo el mundo se rió. Sarcasmo. Y yo me fui con una sonrisa así. Y dije, Dios, gracias, gracias, gracias. Porque no caí en la provocación. Porque me importó un carajo. Porque desarmé con altura tu intención de dejarme desubicado. Cosa que a mí ya eso no me pasa. Pero, te estoy hablando que esto hace años y yo era más inflamable en ese momento. Entonces, ese fue como un atisbo ese día de calma. Y por eso es que yo enseño a las personas a meditar. Porque cuando tú meditas, bajas tu nivel de reactividad. Si tú bajas tu nivel de reactividad, algo te sucede que tú no esperas y no vas a... Pero si tú no meditas y tu sistema nervioso central autónomo no está calibrado, no está sereno, tú estás con cerebro reptiliano, reactivo. Impulsos, instintos. Y si alguien te dice una cosa como esa, tú vas a decir, le vas a contestar mal y vas a ponerte en una situación de agravio. Y no vale la pena. Y a partir de ahí, yo me medito porque sé que el día que no estoy meditado, soy un fósforo. Entonces, no puedo darme el lujo de ser un fósforo. Medita todos los días. Entonces, meditemos todos los días. Yo tengo que aprender. Yo lo he intentado varias veces y por eso te quiero preguntar. Tu próxima formación es venir a conciencia divina. Yo tengo que ver cómo hago para dos. Que es el evento de tres días, tres días, donde estamos tres días desde las seis de la mañana. Imagina, de la primera meditación es a oscuras antes de que salga el sol. Luego, una hora de yoga, que es yoga apto para incluso gente que no haya hecho yoga en su vida, como Bruno Torres, nuestro maestro de yoga. Ay, qué bueno. Y luego, todo el trabajo en el salón donde estoy con el maestro Alberto Becerra, profesor de Reiki, angiólogo, experto en constelaciones familiares y financieras. Qué interesante. O sea, se aprende de todo ahí. Mindfulness, psicología positiva, inteligencia espiritual y emocional, Reiki. Mil cosas en tres días. Y entonces, definitivamente, te enseñan a comenzar a meditar. Claro, claro. Sobre todo, comenzar. Ya cuando uno comienza y lo sigues intentando. Luego es la práctica la que te da la serenidad y la maestría. Tú empiezas por tres minutos y después cinco y después no quieres salir de ahí. Mira, en la pandemia yo tuve hasta temor porque redoblé tanto mi práctica de meditación que tú te sientes tan bien que dices y para qué volver y para qué volver y me asusté y un día le dije adiós en una meditación por favor me asusta porque ya sé a dónde voy y es tan pacífico lo que me espera que no temo a la muerte al contrario me parece que tengo que bajarle la intensidad a estas prácticas porque yo quiero seguir disfrutando mi experiencia mundana, terrenal, los placeres de la vida. De la vida, exactamente. Entonces, en la pandemia a mí me asustó porque la práctica fue tan intensa que me llevó a un nivel de conexión. Bueno, imagínate qué fue tanto que hacer el vómito de la mañana que son las tres páginas que yo escribo que le digo a la gente que vomite y escribir. Eso me llevó a que hoy yo te puedo dar la primicia a ti de que voy a publicar no es el próximo libro, viene después, un libro de poesías. Si a mí alguien me hubiese dicho, María Alejandra, que yo tenía un poeta adentro que sí lo sabía de la niñez pero luego desapareció porque los adultos nos convertimos en aburridos, en predecibles. Se nos olvida ese niño interno que tenemos. Correcto. Si a mí alguien me lo hubiera dicho yo no, yo escribo como periodista pero poesía. Pero la meditación desbloqueó la banda ancha, vació, creció el espacio de vacío en el cerebro y por lo tanto llegan cosas. ¿Ves? Cuando hay vacío llegan cosas. Y ahora a mí me dictan poesías y yo escribo sin esfuerzo una poesía y sin chat GPT. Importantísimo porque yo uso chat GPT para todo. pero no para hacer poesía. Exactamente, no para escribir. El éxito es lo que mejor esconde los fracasos. ¿Has tenido muchos fracasos? Bastante, pero ya yo no los llamo fracasos. Yo los llamo grandes ensayos hacia un mejor éxito. Aprendizaje. Sí. Grandes ensayos hacia un mejor éxito. ¿Cuánto tiempo toma ser exitoso? Toda la vida. Toda la vida. ¿Sabes por qué? Porque a medida que tú te das cuenta que eres más exitoso hacia afuera, tienes el reto de saber si eres igualmente de exitoso hacia adentro. Hay gente, por ejemplo, a los pocos que yo le he hecho coaching one on one, porque no tengo el tiempo de hacerlo, pero he hecho algunos saltos ejecutivos y para mí son casos de estudio. Yo siempre le digo, tú te crees un éxito, pero no lo eres. Hasta que yo no vea que esa mano que te tiembla y que no es por Parkinson's, sino simplemente por estrés acumulado, deje de temblar. Tú te crees un éxito por la gran oficina que tienes, por el gran puesto que tienes. Tienes 500 trabajadores bajo tu supervisión, pero tú no serás un éxito hasta que ese tic en ese ojo no se vaya. Porque mientras tú no controles tu sistema operativo, es un engaño que tú eres exitoso teniéndolo todo materialmente hablando, el puesto, Pero eso es lo que ve la gente en realidad, pero internamente es otra cosa. Pero tú lo sabes y la gente lo sabe. Cuando te falta salud y cuando te falta paz, nadie puede considerarse un éxito. Eso es verdad. Tú lo puedes decir hacia afuera, pero no te lo crees tú. Por eso es tan importante trabajarse. Correcto. No importa el rango según la sociedad en donde estés. Correcto. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Sí, Ismael, a mí se me termina el tiempo. Yo quiero seguir hablando contigo. Yo no sé cuánto ha durado este podcast, por Dios. Pero usted me tiene que decir ya, está larguísimo, yo lo sé, no importa, pero está interesantísimo también. Harás episodio uno, episodio dos. Pero lo vamos a hacer seguro. Pero te quería preguntar antes de terminar. Bueno, dos cosas. Uno, que era lo que ibas a compartir que va a ayudar a muchas personas. Mira, esto me vino un día así, pum, Ismael, tienes que compartir los secretos que te han llevado a ti de ser proletario a empresario, de ser un niño con una mentalidad de escasez e insuficiencia abrumadora a ser el adulto que hoy cree merecer una gran fortuna y no solo espiritual, material y financiera. Eres maestro en abundancia, definitivamente. Correcto. Y además, hace 10 años lanzamos un reto con Deepak Chopra de 21 Días que se convirtió en muy viral. Todavía la gente se lo pasa por ahí en Whatsapps. Entonces, hice con lo mejor que aprendí no solo de Chopra sino de tantas otras personas con las que me formé, pero además mezclando las escrituras de abundancia que aparecen en la Biblia, porque la gente asocia la Biblia con un Jesús pobre. No, señor. Jesús no era pobre. Sus túnicas eran caras. Lo que pasa es que tergiversan hasta la Biblia para decirle a los pobres usted se va a ganar el cielo y no cabe un rico en el cielo. No, mira, con esa basofia yo no voy, María Alejandra. Todos nacimos para ser más prósperos en todo sentido de la palabra. Entonces, la invitación es a que entren en Kala.academy. Ahí van a encontrar Kala.academy, el reto de 21 días de meditación. Ok. Háganlo, porque es extraordinario. Es una hora cada día donde hay principios, leyes universales de la abundancia y luego media hora de meditación profunda y visualización para ampliar nuestro umbral de merecimiento. Porque si cabe en la mente entra en nuestras vidas. Hay que primero ampliar aquí la mente para poder administrar más dinero, más abundancia, más salud, más prosperidad. Y estoy feliz porque ya son miles las personas conectadas. Sé que tu comunidad es de millones, así que de verdad les prometo que si ustedes hacen ese reto de meditación, algo en sus vidas se va a expandir en el área que quizás más lo estén necesitando. 21 días nada más. Con uno de bono. O sea, en realidad son 22, pero lo interesante es que cuando termines lo vuelvas a empezar. Y era lo que te iba a decir, uno puede seguirlo haciendo entonces y que sea repetitivo. Yo he hecho en estos 10 años que lleva ese de Deepak conmigo, que yo fui la voz en español de ese reto de hace 10 años, yo te puedo decir que yo he hecho este reto más de 50 veces. Lo voy a hacer. Más de 50 veces. Lo voy a hacer. Porque definitivamente todo lo que uno pueda llamar, manifestar para estar mejor, sentirse mejor, estar en paz es importantísimo y hay que intentarlo. Digo que todo lo que pueda ayudar hay que intentarlo. ¿Qué es la felicidad para ti? La felicidad es paz. Para mí la felicidad no es euforia y carcajadas que me gusta mucho. Para mí la felicidad es la paz que es innegociable en mi corazón y que se consigue con la disciplina de la alegría todos los días. Eso para mí es la felicidad. ¿Hay algo que te quite la paz? Sí. La traición y la baja conciencia de los seres humanos me quita momentáneamente la paz. Claro. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero lo importante es que para eso está Monóxida. Pero tú eres la mejor embajadora de Monóxida. Mira, ya estoy acordándome o recordando Monóxida con muchas personas también. Así que eso me encanta. Y tú dices Monóxida y por dentro lo dices. Pero es que de verdad hay muchas veces que no debes engancharte en una discusión. es verdad, no vale la pena. Simplemente decir mira al carajo con esto, esto no me importa, esto me resbala, esto me sobrepasa o simplemente el arte del Tai Chi Chuan que es otra de las cosas que aprendí con artes marciales con el Chi Kung y el Tai Chi Chuan. El arte del Tai Chi Chuan es que usted aprovecha el golpe del otro para esquivarlo y redireccionarlo, no afrontarlo y ofrecerle resistencia directa. Y se llama el arte de la no resistencia y a mí eso me encantó. Me parece maravilloso porque lo único que hace es hacerte daño. Correcto. Eso no tiene sentido. Ay Dios mío, fluir para no sufrir, de eso se trata. Gracias. Mil gracias, te quiero un montón, te admiro, tú lo sabes, gracias por ayudar a tantas personas. Este amor y esta admiración es mutua y gracias por ser madrina honorífica de la Fundación Ismael Cala. Sí, es verdad también. Por ahí viene una gala este año y ya sabes que tú eres la presentadora. Comprometido 100%. Gracias y ustedes ya saben, se los dijimos a lo largo de toda esta conversación, espero que hayan captado, que hayan entendido, que hayan concientizado muchas de las cosas que ustedes tienen sobre todo porque el potencial está allí. Fluyan para no sufrir y siempre elijan ser felices. ¡Qué lindo! Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Embassy Suites by Hilton, Aruba Resort, Opción Yo, en la producción Rebeca Herrera Benarroyo y en la edición Carlos Enríquez de La Colmena Flores. La Colmena Flores